Grandes cantidades de desmonte son arrojadas a diarios en el malecón Colón de Buenos Aires Norte, al parecer provenientes de construcciones de obras municipales. Niños y adultos aprovechan los residuos de construcción civil para extraer algunos fierros de bloques de concreto. La basura y restos de construcción que se acumula en este sector genera un foco contaminante y un daño irreparable al medio ambiente. Nuestras cámaras pudieron constatar como gente inescrupulosa aprovecha este lugar, cuya playa ha sido devorada por la erosión costera y ha generado un hundimiento profundo, lo cual es aprovechado para ser rellenados por desmonte.